El cultivo de peces es una de las actividades más difundidas en el sur de nuestro país, precisamente en la Patagonia, y la vedette es la trucha arcoiris, no solo por su alta demanda en el mercado interno, sino también por su proceso industrial. Tengamos en cuenta que desde el desobio hasta el engorde, una pieza de trucha arcoiris se logra con 400 gramos en tan solo 9 meses. Es por eso que viajamos a Bariloche, al centro de Salmonicultura, para conocer los secretos y el paso a paso de esta producción. El Centro de Salmonicultura Bariloche fue creado en el año 1933, con el fin de proveer a las provincias y territorios nacionales de salmónidos para sembrar en sus lagos y ríos patagónicos. Allí se desarrolló la cría de trucha arcoiris a escala intensiva, con reproductores provenientes de criaderos del hemisferio norte. Rafael Mancioli comparte el proceso y el trabajo que hacen en la actualidad. Este es el Centro de Salmonicultura Bariloche, es un centro histórico, se construyó en la década de 1930, lo construyó el Estado con el objetivo de traer los salmónidos, que son originarios del hemisferio norte, reproducirlos acá, y de acá irlos sembrando en diferentes lugares donde se pensaba que se podían llegar a adaptar, y así continuar con lo que se decidió en su momento, que fue la introducción de salmones en los lagos y ríos de la Patagonia. Cuando se logró tener diferentes especies de salmones en la mayoría de los ríos y lagos, el centro lo asumió la Universidad Nacional del Comahue, hoy lo administra la Universidad del Comahue y se usa para diferentes tareas, que incluyen la parte de investigación, hay diferentes biólogos de la universidad que realizan sus trabajos de investigación acá, hay alumnos de diferentes materias, de diferentes carreras de la universidad, que vienen a hacer también sus trabajos prácticos, a tomar clases acá en el centro, y después la parte de producción de trucha comercial donde le damos uso a las instalaciones y producimos trucha para comercializar al público. Se vende directamente al público y hacemos el ciclo completo, tenemos desde los reproductores todo lo que es la etapa de incubación de huevos y lo que sería la etapa final, que sería el engorde de la trucha en las piletas que ahora vamos a ir viendo paso por paso. Rafael, ¿cómo está conformado el centro y qué actividades se hacen en cada etapa de la cría de la trucha arcoiris? El centro está formado por tres áreas principales, lo que sería la sala de incubación, donde, como dice el nombre, se incuban los huevos, donde las truchas nacen, eclosionan, comienzan a alimentarse con un alimento balanceado muy finito, el alimento iniciador, y a medida que van creciendo, se van clasificando por tamaños y van pasando a la etapa intermedia, donde se termina de producir lo que nosotros le llamamos el juvenil. La mayoría de estos juveniles son destinados a otros criaderos que tienen solamente la etapa de engorde, no cuentan con la etapa de reproducción, son los que se conocen como el sistema de balsas jaulas, donde se colocan los pececitos en un tamaño promedio de un gramo, dentro de las jaulas, y se hace la etapa de terminación o de engorde en el lago, en el ambiente donde se esté cultivando. Esos peces se trasladan vivos en tanques adaptados con difusores con oxígeno, nosotros somos los principales proveedores de esas truchitas para los productores de truchas de la región. Después la etapa del engorde, acá en el criadero, es el sector de piletas grandes, son piletas que tienen 22 metros de largo por 2 metros de ancho, hay 18 piletas, que en su momento fueron las piletas de reproductores cuando se construyó el centro para lo que fue su motivo original, que era la siembra de truchas, hoy se usan para lo que es engorde de truchas, donde estamos engordando aproximadamente unas 20.000 truchas por año, destinadas a lo que es la venta al público. Por ahí el número 20.000 suena como mucho, pero es una escala chica. Para ser una idea, un productor mediano está produciendo en el orden de 500.000 truchas por año. Cada etapa es importante para obtener un producto final adaptado a diferentes negocios y tiempos de entrega. Mancioli comparte las características y procesos productivos de la trucha arcoiris desde el nacimiento hasta el engorde final. La trucha es una especie de salmón, biológicamente son salmones. Es un salmón que cierra el ciclo de vida en agua dulce. Los salmones naturalmente tienen tendencia a migrar al mar, todos nacen en agua dulce. Si tienen la posibilidad de migrar al mar, o sea, nacen en un río que desagua el mar, van a migrar al mar, van a hacer la etapa de engorde en el mar y cuando llegan a la alteza, a la madurez sexual, van a remontar los ríos nuevamente para desobar. Algunas especies tienen tendencia a morir, otras no, otras vuelven otra vez a reproducirse al año siguiente. Y en este caso lo que pasa es que la trucha se reproduce en los ríos, pero en vez de emigrar al mar, se va al lago. Cierra el ciclo de vida en agua dulce, no pasa por la etapa marina. Eso es lo que vulgarmente la gente suele decirle truchas. Y salmones a los que vienen del mar, pero biológicamente son todos de la familia de los salmones. La especie que nosotros cultivamos, que es la que mejor se adapta a bien en cautiverio y la que está más desarrollada en la cría a nivel mundial, es lo que se conoce vulgarmente como trucha arcoiris. Tiene un rango amplio de temperatura, puede vivir desde un grado en el agua hasta los 22, 23 grados, todavía es posible cultivarla, siempre dependiendo de que haya buena concentración de oxígeno en el agua. Y como características principales, tiene la buena calidad de la grasa por sus ácidos grasos, el color de la carne, muy rica en betacaroteno, lo que vulgarmente la gente piensa de que uno las pinta o se pone algún colorante artificial, no es nada más que un betacaroteno, que ellas lo ingieren, no lo producen naturalmente, pero lo ingieren a través del alimento balanceado que contiene harina de crustáceo, la harina de langostino, todos los desechos de la industria pesquera, las cabezas de los langostinos, que es lo que no se consume normalmente para consumo humano, eso se aprovecha, se muele, se deshidrata, se hace una harina que se mezcla con el alimento balanceado, con los otros ingredientes y es lo que después va a pigmentar la carne y le va a dar el color rosado a la carne. Pero es 100% natural, ¿no? El color de la carne es muy atractivo, es un color rosado, bueno, como es un salmón. Y acá en el centro nosotros comercializamos dos tamaños, una trucha grande, que pesa aproximadamente un kilo, es una trucha como parcial a la parrilla, digo yo, y después la trucha tamaño plato, que es el producto clásico que uno conoce como trucha, que es una trucha que entera pesa alrededor de 400 gramos y después con el corte mariposa, que uno habitualmente la ve servida en un plato, pesa entre 250 y 300 gramos. Esta es una hembra, tiene la boca más cortita que el macho, no tiene pronunciada la punta de la boca hacia arriba. Una cabeza más angulosa también. Sí, puede ser así más redondita, como decimos. Se puede apreciar acá el sistema respiratorio, lo que conocemos como agallas, vulgarmente las branquias. Las aletas, tiene dos pares de aletas pectorales, dos pares de aletas ventrales, una aleta anal. Este es el poro urogenital, por donde expulsa los óvulos y hace caca también. Tenemos la que comúnmente le decimos cola, que es la aleta caudal, una aleta adiposa y una aleta dorsal. Esa sería la disposición de aletas. Una franja roja bien marcada y toda una serie de colores que va desde un verde oscuro, que puede llegar a ser azul. Dependiendo del ambiente donde habiten, van a tomar una coloración más clara o más oscura. Tienen cierta capacidad de mimetizarse. En el lago las suelen encontrar más plateadas, con el lomo a su lado. En lugares oscuros se ponen más oscuras. A ver si podemos agarrar este machito y esta hembrita, y ahí podemos ver la boca más larga del macho, cómo se pronuncia la punta de la mandíbula hacia arriba. Y en lo que es la forma general del cuerpo, la hembra suele ser más gorda, más carnosa, porque es la que tiene que acumular más proteína para después transmitirla a los huevos. Se ve que en las mismas condiciones el macho es como más flaco que la hembra, más largo. ¿Cuál es la procedencia de este tipo de salmónidos? Estas son originarias de Norteamérica, de la costa del Pacífico de Norteamérica. Es lo que se conoce como salmones del Pacífico. Tienen tendencia a reproducirse una vez en la vida. Son las que uno ve que comen los osos. Mancioli describe los requerimientos mínimos de temperatura e infraestructura para el desarrollo de la trucha arcoíris en Patagonia. El ciclo depende siempre de la temperatura del agua. Como temperatura óptima de crecimiento, cuando más rápido crecen, es a 16 grados, es la tasa de crecimiento más alta. Nosotros tenemos agua muy fría. Estamos en un lugar donde no nos favorece la temperatura para lo que es la etapa de engorde, pero sí para la incubación. Una temperatura óptima para la incubación son 10 grados. Nosotros tenemos 8 promedio acá en el criadero. El ciclo completo, desde que se fecunda la oa hasta que tenemos la trucha lista, con la temperatura promedio de este centro, estamos en dos años. La producción de peces en tanques, piletas o jaulas bajo condiciones controladas aumenta exponencialmente la capacidad productiva y constituye el futuro de la piscicultura. Rafael Mancioli cuenta cómo se desarrollan las distintas etapas productivas en el Centro de Salmonicultura de Bariloche. La primera etapa, lo que sería la parte de sala de incubación y alevinaje, es donde nosotros incubamos los huevos. Los huevos, una vez fecundados, se ponen en unos tachos, donde el agua circula constantemente para mantenerlos oxigenados, aproximadamente unos 40 días, dependiendo de la temperatura del agua, empezamos a ver ya el embrión moviéndose adentro del huevo. El huevo es traslúcido, es un naranja traslúcido. Una vez que los huevos están por eclosionar, se colocan en unas piletitas, las llamamos bateas, tienen dos metros de largo por unos 20 centímetros de profundidad, en unas rejillas, los huevos van eclosionando y van cayendo a través de unas ranuras, los peces van cayendo a través de unas ranuras y van quedando posados sobre el fondo. Un pececito se llama levín. Es una etapa intermedia entre lo que sería la eclosión del huevo y el inicio de la alimentación. Durante ese periodo, el pez se alimenta de sus reservas energéticas que tiene y termina de desarrollarse. Cuando el pez se eclosiona, no está completamente desarrollado en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, termina de desarrollarlo durante esta etapa de levinaje hasta que comienza a alimentarse por sus propios medios. Ahí nosotros ya lo empezamos a llamar juvenil, una etapa de juvenil que ya es igual al adulto, pero de un tamaño chiquito. Una vez que ya se empiezan a alimentar y empiezan a crecer, los vamos clasificando por tamaños. Ya se van pasando a piletas más grandes, las piletas que tenemos afuera, que ahora vamos a ver unas piletas de fibra de vidrio, donde se termina la etapa de juvenil. De ahí ya se van trasladando a los otros centros de engorde y algunos, como les contaba, quedan acá en el criadero para nuestro engorde propio. Después lo que es la etapa de engorde, lo estamos pasando a las piletas grandes en aproximadamente 3 a 5 gramos. Se los pone en una pequeña porción de la pileta, porque no es mucho el volumen de peces. A medida que van creciendo también se los va clasificando, se los va cambiando de pileta. A medida que van llegando al tamaño de comercialización, los vamos sacando para la venta, se procesan en una planta de faena y se traen después nuevamente al criadero, ya para comercializarse. Así, constantemente, terminamos cerrando el ciclo de producción. Lo que es la etapa de reproducción es solamente en invierno, cuando los reproductores maduran sexualmente. Nosotros vamos haciendo un control permanente de las hembras y de los machos para ver el estado de madurez. Cuando una hembra está madura, significa que ya desprendió los óvulos del ovario y los óvulos quedan sueltos dentro de la cavidad abdominal, o sea, entre las vísceras, quedan sueltos dentro de la panza. Nosotros la anestesiamos, la colocamos en un tacho con agua con un anestésico. Se usa benzocaína, es un anestésico bastante común. Para sedarlo al pez, se lo toma de la cola, se le va apretando la zona abdominal y con un masaje hacia un poro que tienen en la zona de la aleta anal, de la aleta caudal, vamos como empujando estas ovas y van saliendo por este poro. Van saliendo como chorritos de huevos, que en realidad no son huevos, son óvulos. Naturalmente son de fecundación externa. La hembra expulsa los óvulos en el nido y el macho los fecunda en el nido. O sea, se fecundan afuera. Acá lo que hacemos nosotros es artificiales. Sacarle los óvulos a la hembra, conservarlos en un recipiente, hasta que tenemos los machos también anestesiados, también a través de un masaje abdominal le vamos extrayendo el esperma. Esos dos productos se mezclan y en ese momento se produce la fecundación, donde ya comienza el desarrollo de la embriona dentro del huevo, ya pasa a ser huevo en la que está fecundado y se colocan en los tachos de incubación y bueno, después seguimos con todo el proceso. Con varios años ajustando detalles de la producción de truchas arcoíris, Mancioli repasa la rentabilidad actual de la producción que posee un perfil orgánico en su totalidad. Depende siempre, calculo como cualquier actividad, el volumen de producción. Siempre haciéndolo en volúmenes grandes, el costo va a ser menor y vamos a tener mejor beneficio. Y después también a qué mercado se apunte y a qué tipo de producto. Hoy está muy de moda el tema de los productos naturales, productos orgánicos. Nosotros tenemos la cuenca del Nahuel Guapi, todos los ríos del Nahuel Guapi, certificados libres de enfermedades infecciosas, lo que garantiza de que no utilizamos ningún tipo de antibiótico. En todo lo que es la cría de la trucha en Argentina no se usan ni antibióticos, ni vacunas, ni antiparasitarios, que normalmente se usan en cualquier producción de peces del mundo. Es un pescado completamente sano y esa sería una gran ventaja competitiva contra nuestro principal competidor vecino, que sería Chile. Y con estas condiciones ambientales de agua, temperatura y generación de alimentos, ¿cuál es el potencial que tiene la Argentina como productor de especies acuícolas? Nosotros como potencial productivo tenemos todo, tenemos un alto potencial productivo, tenemos recursos muy amplios de agua dulce y tenemos un recurso marino muy amplio. Si bien las costas del océano Atlántico no son del todo aptas para un cultivo tradicional, por el oleaje, las corrientes marinas, se puede llegar a adaptar algún sistema de jaulas especiales que soporte estas corrientes y estos oleajes y sería muy factible la cría de salmones en el Pacífico. No está muy bien visto últimamente por ciertas instituciones ecologistas, pero como toda actividad hecha bien y de forma sustentable, es una actividad que termina siendo económicamente rentable. Chile es un ejemplo hasta cierto punto. Chile ha ido como arreglando errores constantemente, pero siempre ha podido mantener su producción de salmón. Otros productores grandes de salmón, el principal productor del mundo es Noruega, que ha hecho un poco mejor las cosas, y después Escocia, que es otro ejemplo, como a seguir Canadá, también es un productor importante. Nosotros tenemos el potencial, tenemos la materia prima, que es el alimento balanceado, que básicamente está conformado por tres ingredientes principales, harina de pescado, harina de soja y aceites, es aceite de pescado, aceite de pollo y aceite de soja. Después lleva harina de maíz y lleva otros ingredientes, pero bueno, básicamente son esos. Son animales carnívoros, o sea, el alimento tiene un contenido muy alto de proteína de origen animal, hablamos arriba del 40%, un 20% de grasa, que principalmente es aceite de pescado, o aceite de pollo, y son ingredientes que nosotros tenemos disponibles en Argentina, que se exportan para la industria del salmón, y después nosotros compramos el salmón ya elaborado para el consumo interno. Actualmente la demanda de trucha supera a la producción, razón por la que Mancioli considera que el mercado y nuestro país tiene un enorme potencial. Y el futuro es la acuicultura. La pesca extractiva está disminuyendo permanentemente su capacidad, la idea es disminuirla al mínimo y hacer que crezca la acuicultura. La acuicultura hecha bien, de forma sustentable, tendría que ser la forma de producir pescado para alimentar al mundo. Nosotros tenemos todo el potencial, tenemos los recursos naturales, tenemos los profesionales capacitados en Argentina, tenemos la demanda. Lo único que falta es un empujoncito como para que esta actividad se termine de desarrollar en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!